Atención señores, aprovechen el gran especial que le ofrece Matelco, moltero y revestimiento de construcción. Desde el primero de octubre hasta el 31 de diciembre de este año te vendemos una cubeta de pintura blanca de base, más un rolo, más una brocha por tan solo $1,850 pesos. Pero además tenemos impermeabilizantes cementicios, pintura superior y mucho más. Estamos ubicados en el kilómetro 35, carretera Yamazá, entrando por la hielera. Para más informaciones comunícate con nosotros al 829-398-5273. Buenas tardes mi gente, estamos por acá como es de costumbre. Y el tema que estaremos tratando será nada más y nada menos que la, no la suspensión, sino que posponen lo que estábamos llamando como la bancarización de todos los beneficiarios del programa Superate para iniciar a partir de enero, cosa que se iba a hacer ahora en noviembre. Iba a comenzar en noviembre. Les recuerdo que antes de que continúe con el tema, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo ahora, dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y dele a la campanita, si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo sin lugares equivocados. Pues sin más preámbulos vamos a comenzar con las informaciones. ¿De qué estamos hablando? Miren, estamos hablando, como ustedes recordarán, de los cambios. El cambio general, el cambio de todo el parque, el cambio de toda la tarjeta Superate, no importa que sea nueva, no importa que sea verde, no importa que sea vieja, no importa que sea gris, verde, toda, absolutamente toda, la van a cambiar. Recuerden que eso era ahora que iba a comenzar, ahora en noviembre. Pero hemos visto una serie de situaciones que se han estado dando a nivel de las ayudas sociales en este mes, todo, todo, todo ha estado absolutamente lento, cuando para esta fecha debería haber un boroneo, verdad, un mejor movimiento, pero en todo está lento, no se está diciendo nada. Ya sabemos de algunas cosas que vienen por ahí, como el bono de mil pesos, el bono, el bono de, el bono navideño, y, y hay unos detalles que estaremos comentando más adelante, pero nos enfocamos ahora en la bancarización, ese cambio iba a comenzar ahora, para que sepan ahora en noviembre, y lo dejaron para enero, ojalá que cuando llegue enero, cuando llegue enero, no digan que lo van a ganar para otro mes, porque yo creo que esta debilidad, oigan bien, lo que le estoy diciendo, yo creo que la debilidad del sistema que existe ahora con la tarjeta de banda magnética, yo creo que le conviene a muchas personas que están manejando esto, creo que le conviene, porque hemos dicho en diversas ocasiones que al parecer hay gente que está metiendo la mano, señores, China, China es el país más poblado a nivel mundial, China es el país que más habitante tiene, y usted no escucha que en China hubo un atraco, que en China hay violencia, nada de eso, ¿por qué? porque en China, si usted es un delincuente, se lo lambe, en China si un funcionario mete la mano, se lo lambe, lo meten preso, el que mete la mano se la mochan en China, ¿me entiendes? entiendo, que aquí debería ser así, pero ¿por qué? aquí no pasa, porque aquí lo primero que hacen la disparatada son los primeros funcionarios, aquí lo que roban son los funcionarios, ustedes saben que yo digo las cosas como son, ¿verdad? ¿por qué las cosas pasan aquí? la delincuencia, porque aquí hay un negocio con la delincuencia, la delincuencia se encuentra así en estos momentos, porque aquí siempre ha habido un negocio con la delincuencia, ¿comprende? ¿quién le dijo a usted que en los destacamentos no saben quiénes son los delincuentes de Carabajas? ellos lo saben, ellos saben cuáles son los carteritas, los que atracan, los que roban, ellos saben, pero hay un negocio, porque hay dinero ahí, los artianos, que tienen el país completamente inundado, hay un negocio también, la documentación, ¿en qué se la facilitan? es por dinero, ¿quiénes pasan a los artianos por acá? los mismos militares por dinero, en las empresas, en las construcciones, ¿por qué hay tanto artianos? porque ellos ganan más con los artianos que con los dominicanos, o sea, señores, acá es una serie de situaciones, yo sé que me fui para otro lado, pero es que se entienda, yo estoy tratándole otro tema y otros problemas, para que entiendan qué es lo que pasa aquí con las ayudas sociales, enero y febrero fraude, ¿por qué? porque hay dinero y parece que hay funcionarios que me tiraron la mano, en octubre no se dice nada, el problema de octubre, que nadie ha dicho nada, miren, yo creo que aquí los medios de comunicación están comprados, creo que los medios de comunicación, la televisión está comprada, recuerden que si en una televisión, el gobierno está agatando, ustedes recuerdan que en un programa hablamos que no había para ayudar a los afectados por algunas situaciones naturales que se dan, porque el dinero para esas situaciones de emergencia, la pusieron para publicidad del estado, porque así ellos pagan a los medios de comunicación, le pagan publicidad, imagínense que en un canal de televisión estén hablando mal del gobierno, el gobierno no le va a pagar publicidad, y eso es lo que está pasando aquí, pero aquí la mayoría de los problemas es por dinero, porque los mismos funcionarios se cogen los cuartos, en octubre hubo un problema ahí y no se ha dicho nada, no se ha dicho nada, no se sabe lo que pasó, el fraude de enero y febrero de este año, que fueron de 300 millones, no se sabe lo que pasó, comprende, y así sucesivamente, bueno, así que ya ustedes saben, esperamos que esa bancarización que iba a comenzar ahora, pero que lo dejaron para el próximo año, que se den, porque estamos esperando que se solucionen esos problemas, nosotros no podemos vivir, este gobierno va a cumplir cuatro o tres años ya, y tienen el mismo problema con las ayudas sociales, y en la institución tienen los mismos problemas, en todas las instituciones para que sepan eso, bueno, quiero que sepan que por acá tenemos a la mamá de la mamá de la crema, la crema de Araceli, que quiero que sepan que hay un nuevo producto, que yo les dije que tendría Araceli, señores, miren por ahí, ese gotero de Araceli, anti caída, y ayuda con el crecimiento, ayuda con el crecimiento del pelo, pero les recuerdo que Araceli, no solamente tiene el gotero, también tiene la crema, tiene un jabón, para lavarse la cara, y un protector solar, por ahí le estoy dejando, el número de teléfono, para que usted se pueda comunicar con ella, y haga su pedido, así que ya ustedes saben, chao, se les quiere mucho, y nos vemos en la noche, Dios mediante. Araceli.